Cuando me amas Estábamos bien, solíamos ser La mutua mercancía que nos daba placer Quizás sea un morbo pasajero Yo lo pensaría Yo lo pensaría Enmarcarte en algo sin salida Manosear la herida de tu vida Encontrarte siempre tan perdida Te lo bancarías Cuando me amas parece un chiste Cuando me amas me haces tan triste Pensando mejor Planteate tu rol Salí con tus amigos y baila tu canción Un blister no tapa un agujero Yo lo pensaría Embarcarte en algo sin salida Manosear la herida de tu vida Encontrarte siempre tan perdida Te lo bancaría Yo lo pensaría Comendarte a lo que no termina Inmolarte en una fantasía Eso nunca cicatrizaría Te lo bancarías Cuando me amas Yo no pensaría Embarcarte en algo sin salida Anunciar la herida de tu vida Encontrarte siempre tan perdida Te lo bancarías Yo no pensaría Comendarte a lo que no termina Inmolarte en una fantasía Eso nunca cicatrizaría Te lo bancarías Cuando me amas